La Corte Constitucional ha cerrado la polémica en el sentido de decidir cuándo se deben hacer las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos en Colombia. Ha declarado exequible la Ley 019, Ley de Antitrámites, y ha manifestado que los vehículos que se adquieran nuevos particulares deben de hacer la primera revisión técnico-mecánica a los seis años. Después de esa primera revisión, se debe realizar periódicamente cada año la revisión técnico-mecánica. Igualmente, la norma manda a que los vehículos de servicio público, incluyendo las motos, buses, busetas, taxis, servicios especiales, hagan la primera revisión técnico-mecánica después de adquirir el vehículo nuevo a los dos años. Y después, periódicamente, la revisión se seguirá haciendo cada año. Igualmente, la norma manifiesta que los vehículos que ingresen del extranjero, que tengan placa extranjera, pueden circular hasta por tres meses en el país sin necesidad de realizar revisión técnico-mecánica.